¿Qué tal estamos? ¿Está grabando? Estamos aquí... Sí, estás grabando En Mortal Kombat te iba a decir Siempre me sale en Mortal Kombat, macho Estamos aquí en Mortal Kombat 6-3 Vuelve, gira, gira... ¡No! ¿Dónde vas? Da a descansar Teletransportar Vamos donde nos queda Teletransportar Lo de la princesa Ahí, arriba, cámara de la princesa Justo arriba, cámara de la princesa ¿Qué haces? Que se me va la oye, tío Lo único que tengo que estar a uno para dos por tres Para ver si estás grabando, ¿en serio? Pero a ver, que esa aplicación va bien ¿Me fío? Fíjate Ya macho Y ya se supone que estamos Venga, tira, tira para allá Va, 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 va Eh... Mira, también tú salvas Venga, a ver si esta vez no te matan Pfff Estaría bien, eh Estaría bien Estaría muy bien Que llevamos con los cuatro reyes, eh... Años Tres episodios, ya Ya no están Este es el cuarto Seguro Seguro Ahí ya no están Seguro Mierda No me acuerdo como se salía Sí, una táctica... Eh, ya le he hecho más daño que antes Jajaja Encima solo ha subido uno, ¿no? Pues parece Qué bien Si la cosa es separarles No... No me deja darle la vuelta, eh Hombre Es un chico inteligente No te va a poner el culo, ¿sabes? En plan... Ya le pillaré Métemela entera Y la Uchihatana también ¿Sabes? Sí También puedes intentar quitarle la guardia Para que el combate no dure un siglo Mira... Y te ataca el hijo de puta 660 Bien, buena... Eh, eh, eh... ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Vale Hostia, 5000 ¿No está mal? No está mal Te queda... Uno El otro Si que te voy a pedir un favor Que es que no te acerques demasiado a la puerta del fondo Porque la podemos cagar demasiado, ¿vale? Ah, vale Que... Tú también te vas... Tú también... O sea, a ti también te tengo que ir a matar de la... De la manera anterior o... O rodear... Vale Tiene mucha defensa este, ¿no? Mmm... ¿Te acuerdas antes cuando le has hecho la patada que se ha quedado muy...? Sí... Eso en Dark Souls 3 Si lo consigues Y luego... En su momento preciso... Es que no tiene... No te tienes que adelantar, ¿sabes? En su momento preciso Le das... Es como que le hubieras hecho un parry ¿Ah? Y es como que... Sí, es como que lo hubieras parryado O sea, aparte de hacer el parry normal y corriendo O sea, aparte de hacer el parry normal tienes... O sea, aparte de hacer el parry normal tienes... Pues lo puedes hacer, si tiene escudo y tal, ¿sabes? O sea que... Tiene escudo... Lo hace... Si te ataca... Le haces el parry... O... Te puede partir la boca... Inmensamente... Y él no tiene vida... Directamente... ¿Te has dado cuenta? No... No... No he fijado... Está demasiado... Bueno... No es... Imposible... Ni parece tampoco tan difícil... Y creo que no le aparece... No estoy seguro de esto ya, eh... Entonces solo me tiene que aparecer uno... Claro... Por eso lo digo... Que le transporta... Pues sí... Funciona tan... Tan bien lo del audio... Eh... Con esta... Mierda cosa rara del móvil... Lo hacemos siempre... ¿Eh? ¿Qué coño? Le ha roto la guarda... Me ha metido una hostia... Eh... Sí... Pírate y bebe... De hecho llevo mucho tiempo sin guiarte... O sea... Sí... Te guiaré... Que no debería... Que ya con las horas de juego que llevamos... No debería... Pero que si ya... Es que ahora deja como aturdido más veces... ¿No? No, no... Lo que pasa es que mete mucho más... Vale... Son... Del más 10 a más 15... ¿Sabes? O sea... A ver... Que son 5 mejoras ahí... Eh... Por la derecha... Hombre... Por la derecha... El primer sitio al que miras es a la izquierda... Muy bien... Eh... Podríamos ir a por... Lotrek... No... De momento no... Vale... Porque te vamos a mejorar la armadura... ¿Sabes? Mejor no jugártela... Se me había olvidado el objetivo... Eh... Cuando... No... Sigue subiendo por ahí... Recuerda... Cuando puedas a la derecha... Para lo del herrero... El herrero gigante ese... No te asustes... Creas que es un enemigo y le ataques... Que la cagas... Vale... No te asustes... A ver que esto siga grabando... Oh, sí... Si me lo indique... Me lo... Ahora empiezo desde aquí... ¿Cómo va la cosa? Ah, digo... ¿30 segundos? No, vale, está ahí, está ahí, vale, va bien, va bien Eh, sí, ahora, joder, eso es lo que tardaba No quiero transportarte ¿Tú qué piensas de este combate de ahora? ¿Qué te iban a dar? No puedo recuperarme, es verdad Madre mía Si veo que lo hago bien, en plan, puedo ganarle, utilizo Humanidad Si no... Me parece adecuado Es más, si llama a uno, vienen todos Sí ¿En serio? Sí, lo hiciste la otra vez Ah, vale, ¿seguro? Sí Yo lo voy a volver a hacer Bueno, pues vale Total, si va a acabar... ¿El resultado va a ser el mismo, Pablo? Muerte y destrucción Muerte y destrucción Voy a por este que tiene más pinta de pringado Vale, sí, vienen... Pues no, sí, sí, sí Oh, oh, se me han dado los laterales Oh, 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 táctica, táctica Sí, 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 macho No, no Ya empezamos de santa madre Es que me... Pero cómo se lo... ¿Cómo se lo pasa a la gente? Eres... Es magnífico Pero cómo se lo pasa a la gente ¿Cómo se lo pasa a la gente, tío? Vamos a por los cuatro reyes Que lo veo casi más... Más fácil Es que es más difícil esto Que los cuatro reyes, eh Sí, tú eso repites Solo los cuatro reyes Ya verás qué risa les va Hay fantasmas Ya está, cuatro reyes Aléjate, aléjate Recuerda que los fantasmas entran Vale, vale Eh, tirarme, directamente Si no toca suelo, entre medio Ha bajado, ha ido, Dios, ha hecho El juego no ha querido ser cruel Porque te podía haber matado perfectamente Ahí, el primer rey Está lejos, eh Tranquilo, pero él viene corriendo también a dar temor Bueno Bueno Eh, porque me he protegido Que si no Este tiene un movimiento muy chulesco ahí, ¿sabes? Sí, en plan, me quedo mirando, ¿no? Estaba pensando Pirate, pero he dicho No se acuerda Va a ser divertido No, esto no me lo ha hecho, eh En los anteriores episodios Joder que no La primera vez No Fue el primer ataque Que te comiste ¿Cuánto te apuestas a que no? Oye, que estoy con el escudo puesto y tal Que me gustaría que protegises Bueno, tampoco parece que quita tanto No sé si es porque estoy dando justo al Hemos mejorado O sea, se ha despetado el al cabo De repente Vale, uno menos Bien, bien, bien Uno fuera Lo veo jodido, pero factible, eh Es que ten en cuenta que si todos los puntos que tenemos en fuerza los tuvieras en destrezas harías el doble de daño Sí Te va a explotar Bueno, me ha quitado la vida, que es lo que me importa en realidad Otra vez Si la armadura no tuvieras también a más 5 entera También verías que aguantarías un lugo Pero se nota la diferencia Sí, 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 sí Estás comiendo una cantidad de golpes Siguiente Ahí está Eh, tío Eh, tío, ves, estaba tu compañero muriéndose en medio Cada uno tiene un ataque especial Cuidado, cuidado, cuidado No, lo comparten todos, pero... Eh, pero qué... ¿Qué hago? Pablo, Pablo ¿Qué es eso? Tirar hacia delante, no sé, quitarte del ángulo Tal vez Si ves que es yendo de lado También más de lado Prueba, no sé, ir de trazo de frente Y me va a explotar Y has muerto Bueno, pero has estado más cerca Y si le he quitado más de la mitad Me he cargado a dos reyes, ¿no? Sí, mira, ahí salía el cuarto En plan, eh... ¡Aaah! Además es que el pavo se grabó Deja el mando en el suelo Y descalzo Con los pies Dando a botones Y el L1R1 y todo eso También Vaya flexibilidad Se tiene... Sí, se tiene que aburrir Digo, has tenido que estar practicando No, ese fue el 3, creo Pero vamos, que me da igual Pasarte un Dark Souls con los pies Que tú, ¿qué más? Y con el 1 Sí que no sé que se lo pasó Un tío que era ciego de nacimiento Sí, se pasó el Dark Souls, ¿no? Me lo contaste, me lo contaste Que me quedé en plan de Es imposible ¿Mis almas? Ni Dark Devil O sea Que no Que no se lo pasó ¿Cuántas teníamos? 4.000 y algo, ¿no? Poquitas Las almas cuando te dan Cuando matas ya directamente A todos los... Hacia adelante Me he dado cuenta tarde Cuando te matas A todos los 4 reyes o... Las almas, sí No, no, no Cuando matas a todos Uy, ahí el escudo El escudo ahí Te ha protegido de todo Prácticamente Sí Bueno, además Tampoco hace mucho daño Sí, bueno, pero... Backstabbing, backstabbing Eh, eh No tiene backstabbing Pero le he dejado tonto ahí, ¿no? Parecido Igual has hecho hemorragia Tienen... Bastante resistencia a la hemorragia, eh Tú cuando mates a un rey Antes de que desaparezca el cadáver Ten en cuenta que Le puedes seguir quitando vida ¿En serio? Y él no te está pegando Se me ha olvidado decírtelo Sí Yo se lo aprovecha Hacia... Joder Aléjate, aléjate Hacia... Atrás Vale, bebe Y ya será Probable Y si ya será en el momento justo Gozando Y por la espalda No suelen tener ataques traseros Como no tienen cola ni nada Con lo que te puedan atacar Eh... Ah, está bien Se tienen que girar Y la verdad es que Simplemente con el escudo Y girando Hacia... Pillarle... Aléjate Oh, vale La espal... Vete y bebe Vete, 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 vete Vale, bebe, ahora, ahora Atacan de uno en uno, ¿verdad? No Pues no me han atacado ninguno De repente O sea, en plan Pues han sido... Parecen amables Ahora bien Caballerosos Pero... Mucho normal ¿Ve? Ten cuidado con la magia Que quitan muchos De hecho, si bebieras Ahora bien Ah, pues sí que sí Sí que te está dejando Pues a mí no A mí conmigo fueron los hijos de puta ¿Ves cómo le sigues quitando vida? Es súper guay Pues yo me he cargado a tres, ¿no? Eh... ¿Era el segundo? Eh... Mira la vida que tiene No sé si era el segundo Este es el tercero O sea, este es el cuarto, quiero decir Entonces... No sé... Me he defendido Bebe, bebe, bebe Ah, no, no, no Era el segundo Ese está ahí en plan de... Se puede, se puede Si el otro no te ataca Hola, 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 hola Vale, bebe otra vez Bueno, aléjate ahora Joder, macho Me está haciendo agastar todos los estus ahora con este Ya, macho Pues voy a tener que tirar de humanidades Yo no... Yo me voy a pasar esto por cojones Eh... ¿Te va a atacar o va a explotar? Una de dos O sea, a coger Quería decir Cuando he dicho atacar quería coger Quería decir coger ¿Qué? ¿Ahora me ha acercado a ti, eh, puta? Puedes, puedes Me las puedo No, vas a morir He muerto Dios Que cerca está Se ha estado muy cerca Igual va a explotar por si acaso, ¿sabes? Sí, ellos te siguen atacando hasta que tu cuerpo ya desaparece ¿Qué anillos tengo? El que te permite ir a los cuatro reyes sin morir Y el de... El de Jaber, creo que te aumenta la carga máxima Oye, ahora que me doy cuenta La anterior vez aquí había una cosa de esas babosas, ¿no? Claro, que no reaparecen cuando las matas Ah Bueno, a ver ¿Dónde estoy? Pues no lo sé ¡Hola! ¡Hola! Bueno, creo que ya estás muerto, ¿no? ¿Dónde estoy, tío? No lo sé muy bien Creo que es al lado de la puerta de los dragones, sí Mira, te has puesto justo en el bukake, ¿sabes? La matas de todo, por favor Es más difícil llegar que el boss en sí ¿Te has dado cuenta? ¡Ay, cómo viene de rápido! Me como el daño, ¿verdad? No, eres inmune durante la cinemática Por gilipolles Bueno, demos gracias que has ido en un piso bajito Es que por gilipolles Es que al X-Intentu es invisible What the fuck? Eso ya lo veo más normal Me ha quitado la mitad de la vida, tío ¡Aléjate, aléjate! Me protejo Porque no me da tiempo Más que nada Sí Alejate y te va a coger Me cogió Es que sabes que es lo peor Que no me ha dado tiempo a salir que iba a rodar Pero había hecho así ¡Cógeme bien! ¡Papi, coge bien brazos! Sigue, 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 sigue Vale Y esto influye al... ¡Pírate, pírate, pírate! ¡Pírate! ¡Aléjate! Esto influye a la vida del otro ¡Aléjate más! Bebe Eh, aléjate, te va a coger Quita menos de lo que puede parecer Me ha pillado ahí de... ¿Dónde vas? Eh, vale Creo que se han dejado el caballerismo Bueno, podía ser Pero... Podía saberte comido de los dos ¡Puuuu! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¡Cafe de mierda! Yo pensaba que ese ataque ya es este ¿Y cuánto tiempo tengo? Tengo que esquivarle Yo también le he dado por hecho Que ya no estaba ¡Puuuu! 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 Y luego ya volvemos Pues que aparte de venir con más nivel Vendrás más limpio Con menos presión Menos estrés Menos cabreo Menos tal Menos tensión Así que Fijo que aparece por ahí Este es el último intento Disfrútalo bien Ahora te nos cajas Disfrútalo bien Ah, pues ha disfrutado Vale, ese ataque El de así Es el que quita tanto Perfectamente me podría haber pillado el ataque En plan, por la vuelta Voy a dejar Dejar esta Y ya te tengo 890 ¡Hostia! ¿Has visto cómo ha esquivado esa? No, no, no No lo he visto La verdad No he visto casi ni el ataque O sea No estaba viendo nada Estaba viendo una mancha blanca De luz Es que yo lo he supuesto Del rey explotando ¡Uff! Pero tío La espada cuánto le llega La espada La espada cuánto le llega La espada Muchas gracias por haber estado hoy un día Aguantadnos Me toca los cojones tío Esa espada no puede ser tan grande Los cuatro reyes Será el primer boss principal O sea De los últimos que queden En la historia En pasarnos Eso no os preocupéis Pero vamos a ir a los otros caminos Porque Porque no vale No tío Yo quiero matarme Yo quiero matarme No chacho Mira no Me tienes hasta los cojones O sea no Muchas gracias Y bueno pues Hasta luego Yo quiero matarme